There's no Wi-Fi in the room. No hay Wi-Fi en la habitación. No hay Wi-Fi en la habitación. There's no Wi-Fi in the room. No hay Wi-Fi en la habitación. No hay Wi-Fi en la habitación. There's no hot water. No hay agua caliente. No hay agua caliente. There's no hot water. No hay agua caliente. No hay agua caliente. ¿Bajo qué nombre está hecha la reservación? 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 ¿Desea toallas o almohadas adicionales? 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 El teléfono de la habitación no funciona. El teléfono de la habitación no funciona. El teléfono de la habitación no funciona. ¿Hay servicio de transporte al aeropuerto? ¿Hay servicio de transporte al aeropuerto? ¿Puedo tener una habitación con vista al jardín? 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 ¿Hay un bar en la azotea con vista? 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 ¿Cuál es la política sobre el check-in temprano? 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 Buenas tardes Buenas tardes ¿Podría verificar mi reserva, por favor? ¿Podría verificar mi reserva, por favor? ¿Podría verificar mi reserva, por favor? ¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi? 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 ¿Cómo va tu día? 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 ¿Cuál es la política sobre fumar? 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 No puedo encontrar mi pasaporte. No puedo encontrar mi pasaporte. I can't find my passport. No puedo encontrar mi pasaporte. No puedo encontrar mi pasaporte. ¿Is there a business center? ¿Hay un centro de negocios? ¿Hay un centro de negocios? ¿Is there a business center? ¿Hay un centro de negocios? ¿Hay un centro de negocios? ¿Can I have some more shampoo? ¿Puedo tener más shampoo? ¿Puedo tener más shampoo? ¿Can I have some more shampoo? ¿Puedo tener más shampoo? ¿Puedo tener más shampoo? The air conditioning is not working. El aire acondicionado no funciona. El aire acondicionado no funciona. The air conditioning is not working. El aire acondicionado no funciona. El aire acondicionado no funciona. ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? ¿A qué hora es el check-out? ¿A qué hora es el check-out? ¿A qué hora es el check-out? Nuestras vacaciones comienzan oficialmente. Nuestras vacaciones comienzan oficialmente. Our vacation officially begins. Nuestras vacaciones comienzan oficialmente. Nuestras vacaciones comienzan oficialmente. ¿Hay un gimnasio en el hotel? ¿Hay un gimnasio en el hotel? Is there a gym in the hotel? ¿Hay un gimnasio en el hotel? ¿Hay un gimnasio en el hotel? ¿Hay un área de salón para los huéspedes? 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 El desayuno estaba delicioso. El desayuno estaba delicioso. El desayuno estaba delicioso. El desayuno estaba delicioso. I'd like to book a massage. Me gustaría reservar un masaje. Me gustaría reservar un masaje. I'd like to book a massage. Me gustaría reservar un masaje. Me gustaría reservar un masaje. The hotel is a hidden jam. El hotel es una joya escondida. 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 Is there a gift shop in the hotel? ¿Hay una tienda de regalos en el hotel? ¿Hay una tienda de regalos en el hotel? ¿Hay una tienda de regalos en el hotel? The room key doesn't work. La llave de la habitación no funciona. 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 ¿Hay un lugar para guardar equipaje? 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 ¿Puede ayudarme con mi equipaje? ¿Puede ayudarme con mi equipaje? Can you help me with my luggage? ¿Puede ayudarme con mi equipaje? ¿Puede ayudarme con mi equipaje? ¿Hay una farmacia cerca? ¿Hay una farmacia cerca? Is there a pharmacy nearby? ¿Hay una farmacia cerca? ¿Hay una farmacia cerca? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Time to relax and enjoy our stay. Hora de relajarse y disfrutar de nuestra estancia. Hora de relajarse y disfrutar de nuestra estancia. Time to relax and enjoy our stay. Hora de relajarse y disfrutar de nuestra estancia. Hora de relajarse y disfrutar de nuestra estancia. Can I book a spa appointment? ¿Puedo reservar una cita en el spa? 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 ¿Hay alguna forma de obtener una tarifa mejor? 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 I have a reservation. Tengo una reserva. Tengo una reserva. I'm sorry to hear that. Lamento escuchar eso. I'm sorry to hear that. Lamento escuchar eso. The decor is stylish and modern. La decoración es elegante y moderna. 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 The room is spacious. La habitación es espaciosa. La habitación es espaciosa. The room is spacious. La habitación es espaciosa. La habitación es espaciosa. How was your stay? ¿Cómo fue tu estadía? How was your stay? ¿Cómo fue tu estadía? ¿Cómo fue tu estadía? You're most welcome. De nada es un placer ayudar. De nada es un placer ayudar. You're most welcome. De nada es un placer ayudar. De nada es un placer ayudar. La vista desde mi habitación es increíble. 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 This hotel looks really nice. Este hotel se ve realmente bonito. Este hotel se ve realmente bonito. This hotel looks really nice. Este hotel se ve realmente bonito. Este hotel se ve realmente bonito. Can I have an iron and ironing board? ¿Puedo tener una plancha y tabla de planchar? ¿Puedo tener una plancha y tabla de planchar? Can I have an iron and ironing board? ¿Puedo tener una plancha y tabla de planchar? ¿Puedo tener una plancha y tabla de planchar? ¿Hay un minibar en la habitación? 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 ¿Es el centro de fitness está abierto las 24 horas? ¿El centro de fitness está abierto las 24 horas? ¿El centro de fitness está abierto las 24 horas? ¿El centro de fitness está abierto las 24 horas? ¿Estoy teniendo una gran experiencia aquí? 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 ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? El control remoto de la televisión no funciona. 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 ¿Dónde puedo encontrar un taxi? 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 La habitación no está limpia. La habitación no está limpia. The room is not clean. La habitación no está limpia. La habitación no está limpia. ¿Dónde está la piscina? 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 I'm impressed with the amenities. Estoy impresionada con las comodidades. 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 ¿Hay un centro comercial cerca? 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 The bed is very comfortable. La cama es muy cómoda. The bed is very comfortable. La cama es muy cómoda. Is there a laundry service? ¿Ofrecen servicio de lavandería? ¿Ofrecen servicio de lavandería? ¿Ofrecen servicio de lavandería? This is delicious. Esto está delicioso. Esto está delicioso. Esto está delicioso. Esto está delicioso. Here is your key. Aquí está tu llave. Aquí está tu llave. Aquí está tu llave. Aquí está tu llave. ¿Hay una caja fuerte en la habitación? ¿Hay una caja fuerte en la habitación? ¿Hay una caja fuerte en la habitación? ¿Puedes limpiar la habitación? ¿Puedes limpiar la habitación? ¿Puedes limpiar la habitación? ¿Hay un balcón en 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 la habitación? ¿El hotel acepta mascotas? ¿El hotel acepta mascotas? ¿El hotel acepta mascotas? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿Puede ayudarme con las direcciones? 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 ¿Las instalaciones del spa son maravillosas? Las instalaciones del SPA son maravillosas. Las instalaciones del SPA son maravillosas. ¿Puedo conseguir un mapa de la zona local? ¿Puedo conseguir un mapa de la zona local? ¿Puedo conseguir un mapa de la zona local? ¿Hay un SPA aquí? ¿Hay un SPA aquí? ¿Hay un SPA aquí? ¿Is there a SPA here? ¿Hay un SPA aquí? ¿Hay un SPA aquí? ¿Cuál es el proceso para objetos perdidos? 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 ¿Vamos a hacer el check-in y dejar nuestras maletas? ¿Vamos a hacer el check-in y dejar nuestras maletas? ¿Vamos a hacer el check-in y dejar nuestras maletas? ¿Vamos a hacer el check-in y dejar nuestras maletas? ¿Hice una reserva en línea? Hice una reserva en línea. I made a reservation online. Hice una reserva en línea. Hice una reserva en línea. The bed is comfortable. La cama es cómoda. La cama es cómoda. The bed is comfortable. La cama es cómoda. La cama es cómoda. Do you need any information from me? ¿Necesita alguna información de mi parte? ¿Necesita alguna información de mi parte? Do you need any information from me? ¿Necesita alguna información de mi parte? ¿Necesita alguna información de mi parte? I have a confirmation number. Tengo un número de confirmación. Tengo un número de confirmación. I have a confirmation number. Tengo un número de confirmación. ¿Puedes recomendarme un buen restaurante? ¿Puedes recomendarme un buen restaurante? ¿Puedes recomendarme un buen restaurante? Reunámonos en el vestíbulo en 30 minutos. 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 ¿Hay un código de vestimenta para el restaurante? ¿Hay un código de vestimenta para el restaurante? ¿Hay un código de vestimenta para el restaurante? Is there a dress code for the restaurant? ¿Hay un código de vestimenta para el restaurante? ¿Hay un código de vestimenta para el restaurante? How much is the deposit? ¿Cuánto es el depósito? ¿Cuánto es el depósito? ¿Cuánto es el depósito? ¿Hay descuentos? ¿Hay descuentos? ¿Hay descuentos? ¿Habla inglés? ¿Habla inglés? ¿Habla inglés? My room doesn't have a hairdryer. Mi habitación no tiene secador de pelo. My room doesn't have a hairdryer. Mi habitación no tiene secador de pelo. Mi habitación no tiene secador de pelo. The air conditioning isn't working. El aire acondicionado no funciona. El aire acondicionado no funciona. The air conditioning isn't working. El aire acondicionado no funciona. El aire acondicionado no funciona. Would you like help with your bags? ¿Desea ayuda con sus maletas? ¿Desea ayuda con sus maletas? Would you like help with your bags? ¿Desea ayuda con sus maletas? ¿Desea ayuda con sus maletas? Can I have a glass of water? ¿Puedo tener un vaso de agua? 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 Enjoy your stay. Disfrute de su estadía. Disfrute de su estadía. Disfrute de su estadía. Disfrute de su estadía. My room needs cleaning. Mi habitación necesita limpieza. Mi habitación necesita limpieza. Mi habitación necesita limpieza. Mi habitación necesita limpieza. Sorry to keep you waiting. Perdón por hacerlo esperar. Perdón por hacerlo esperar. Perdón por hacerlo esperar. Perdón por hacerlo esperar. The atmosphere is relaxing. El ambiente es relajante. El ambiente es relajante. El ambiente es relajante. El ambiente es relajante. The room doesn't have a view. La habitación no tiene vista. La habitación no tiene vista. The room doesn't have a view. La habitación no tiene vista. La habitación no tiene vista. I love the attention to detail. Me encanta la atención al detalle. Me encanta la atención al detalle. I love the attention to detail. Me encanta la atención al detalle. Me encanta la atención al detalle. ¿Puedo tener almohadas adicionales? ¿Puedo tener almohadas adicionales? ¿Puedo tener almohadas adicionales? ¿Puedo tener almohadas adicionales? I need more towels and blankets. Necesito más toallas y mantas. I need more towels and blankets. Necesito más toallas y mantas. Necesito más toallas y mantas. Necesito más toallas. I don't think we have it. No creo que lo tengamos. No creo que lo tengamos. I don't think we have it. No creo que lo tengamos. No creo que lo tengamos. Estoy durmiendo. Estoy durmiendo. I am still sleeping. Estoy durmiendo. Estoy durmiendo. The room has a strange odor. La habitación tiene un olor extraño. La habitación tiene un olor extraño. The room has a strange odor. La habitación tiene un olor extraño. La habitación tiene un olor extraño. ¿Puedo tener una habitación más tranquila? 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 El centro de fitness está bien equipado. 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 La ventana está rota. 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 ¿Puedo solicitar una llamada de despertador? ¿Puedo solicitar una llamada de despertador? Este hotel es precioso. ¿Cuál es el costo del estacionamiento? ¿Cuál es el costo del estacionamiento? ¿Cuál es el costo del estacionamiento? ¿Aceptan mascotas? ¿Aceptan mascotas? ¿Aceptan mascotas? ¿Aceptan mascotas? ¿Cuál es el costo del estacionamiento? 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 ¿Cuál es el costo del estacionamiento?